... Hoy nos hemos venido hasta el Palacio de Figueroa porque se está haciendo la presentación anual de la denominación de Virgen Sierra de Salamanca una denominación de origen que cada vez va a más y ya estáis viendo, son 14 bodegas las que muestran hoy los mejores productos para que todos los que han venido puedan catarlos Y en esta tarde maravillosa en el Palacio de Figueroa contamos con Rebeca del Rey, directora técnica de Estadeo que hoy es un acto de gala y que en primer lugar quiero que les pongamos en contexto ¿Qué bodegas pertenecen a Estadeo? Actualmente somos 14 bodegas vamos creciendo cada año estamos muy contentos con el crecimiento que está teniendo la denominación nos situamos en plena Sierra de Francia al sur de Salamanca la zona de las Batuecas y demás así como municipios os puedo quizás contar Mogarráz, Villanueva del Conde San Esteban de la Sierra Garcibuey Soto Serrano bueno, un poco toda esa zona de la Sierra de Francia son 26 municipios es bastante extensa la zona Tiene una inmensa proyección y sobre todo muy valoradas esas bodegas y esos vinos no solamente en Salamanca sino también fuera de Salamanca Cuando empezó la denominación en el 2010 se conocían los vinos pero no tanto como ahora yo creo que ahora cada vez que vamos saliendo por Salamanca se van viendo más vas a restaurante, vas a bares, vas a las tiendas sobre todo las especializadas en vino y te encuentras con estos vinos Sí, para mí es un honor la verdad que mis compañeros me propusieran para presidente en la denominación de origen a mí me, la verdad es que me enorgullece mucho y sí que lo, bueno al final les llevaba muchos años como técnico después me pasé a mi bodega personal entonces poder formar parte primero de la junta directiva y ahora representar un poco la denominación de origen para mí es muy, personalmente es un orgullo Ahora mismo lo que estoy es representando un grupo de compañeros a las 14 bodegas y a la junta directiva pero es algo que la denominación de origen estamos construyendo entre todos entre las bodegas y también entre los viticultores que es algo que nos gustaría que también en un futuro se sumen más en la toma de decisiones nos digan sus necesidades y poder también apoyarles desde la denominación de origen Yo creo que nos falta mucho camino o sea, realmente pensamos desde que empezamos con cinco bodegas muy pequeñitas en una zona que no conocía a nadie empezamos, o sea, la creación del estudio justificativo fue en el 2007 la denominación de origen en junio de 2010 o sea, llevamos pocos años para lo que es una zona vitícola con tanto tradición como es la Sierra de Salamanca pero realmente el camino que hemos recorrido yo creo que nos hemos situado en una posición de prestigio bastante rápido para lo que es una zona y esto ha sido gracias a las bodegas a los viticultores que hacen un muy buen trabajo y a las bodegas que elaboran muy buenos vinos que elaboramos entre todos buenos vinos Pues mira, la bodega es una bodega de un perfil pequeñito, ¿vale? se construyó en el año 2002 y luego los vinos, digamos son basados sobre todo en la variedad rufete porque todos ellos llevan rufete hay dos que son 100% y otros dos con mezcla son vinos de un perfil muy suave y muy agradables Somos una bodega nueva en la denominación de origen Sierra de Salamanca Pues ahora mismo tenemos en el mercado seis referencias un blanco, un rosado dos tintos jóvenes y dos crianzas Este vino, ¿y qué es lo que ha...? Mira, aquí tenemos una medalla De las que ha tenido A ver, este es el Notas Premium que es un rufete con seis meses de envejecimiento en barrica de roble francés Ha tenido 95 puntos en los premios Acatavino y que son los premios Humilier a nivel internacional y ahora nos han dado el número uno dentro de los once magníficos en la guía a vivir el vino del 2024 Seguimos buscando joyas, grandes bodegas y estamos aquí en Vinos la zorra con Agustín Maillo Sí, nosotros entendemos este evento precisamente para eso para presentar las novedades los vinos que saltan de añada y esas otras referencias nuevas que siempre presentamos es un buen escaparate para hacerlo aquí en Salamanca estamos encantados de venir cada año y bueno, en cuanto a la vendimia estamos muy contentos hemos hecho una vendimia más corta y eso pues ha permitido que cuidásemos un poco más si cabe lo que hemos encubado La zorra ha crecido tanto tiene una gama grande de vinos de la que vamos a recortar algunos y va a nacer una nueva marca que se va a llamar Seis Dedos ¿Seis Dedos? Sí, Seis Dedos es mi segundo apellido es un poco el homenaje a la otra vertiente de la familia a la parte de la madre son vinos más personales son esos vinos que te pide el cuerpo hacer ¿Cuándo vamos a poder probarlo? O sea, cuando el vino esté listo para salir y poder defenderse por sí solo en ese momento saldrán Somos un proyecto que nacimos en el año 2019 somos dos patas, dos socios Silvia y yo lo que hacemos es que defendemos bueno, queremos mostrar las particularidades de la sierra y defendemos que en las viñas no se trabaje ni con herbicidas ni con productos químicos agresivos entonces respetamos la viticultura y respetamos la elaboración Nos hemos dedicado siempre al tema de viñas, viñedos y desde hace nueve años hicimos la bodega o sea, lo hacemos todo desde producir, elaborar, embotellar y vender directamente no hay distribución nuestra cantidad que hacemos es pequeña son dos mil botellas de joven y dos mil de envejecido todo rufete 100% y bueno, pues es algo muy artesanal muy particular muy personal y empezamos pues hace ya bastantes años pero no nos dimos a conocer hasta el año pasado porque elaboramos vinos de mucha crianza ¿vale? el año pasado sacamos la añada del 2018 y del 2019 un gran reserva y un reserva y este año presentamos la añada del 2020 tres reservas un rufete 100% tiene 16 meses de barrica un cupás de rufete y tempranillo que tiene 16 meses de barrica y una selección especial de barricas que le hemos metido también algo de roble americano y con 18 meses los tres reservas pues qué mejor estas navidades que regalar y brindar con esta maravilla además ya sabéis que los vinos de la Sierra de Salamanca los encontráis en muchísimos establecimientos que los vinos de la Sierra de Salamanca ¡Suscríbete!